O Paulo Kablan, Paulo es un brazuka, Paulo, soy un brazuka, Paulo Kablan, soy una mezcolanza total. Es verdad, sos tan rústico para jugar al fútbol que cuando jugabas en la parroquia... ¿Por qué estabas en una parroquia? Sí. Eras el único que se animaba a pegarle al cura, ¿es verdad? ¡No! No sé quién te habrá contado eso, pero es cierto. Luis Andrini me lo contó, que hacía de cura. ¿Cómo es? Nadie se animaba a marcar al cura, porque era el cura y parecía Maradona. Salvo cuando pasaba cerca mío, sí, sí. ¿Por qué hace una pobreza qué? Así como... Estaban ahí a las canillas, pero mal, eh, mal. Yo fui despedido de la iglesia, ¿me echaron? ¿En serio? Eso es que no me lo imaginé. Me echaron. ¿En serio? Sí, sí, me echaron, me echaron. ¿Por qué? ¿Porque hervías el agua bendita con el dedo? No. Lo primero fue pegarle al cura y después, teníamos 14 años, le sacamos el vino al cura y lo tomamos. Ahí fueron a hablar con mi vieja y bueno, se damos ahí. ¿Una misa sin vino? ¿La sangre de Cristo dónde estaba? Claro. No hay ascensión, si no hay vino, no le vamos a tomar. Le tomamos la leche al gato, no le vamos a tomar el vino al cura. Es verdad que solías trabajar en una veterinaria, justamente, a la que habitualmente iba a comprar un cliente cojo, que se quedaba tomando mate con vos. Y en una ocasión, cuando el señor estaba por irse muy atinadamente, le dijiste, tómese otro, para no irse rengo. Es la piel de juro. No sé quién habrá contado eso, pero trabajé en una veterinaria, sí, sí, sí. Y teníamos un cliente cojo también. No he dicho de otra manera la frase. Al revés es peor. Escuchen, a este señor, que ya lo considero impresentable en sociedad. Paulo Capuán. El aplauso para él, muchísimas gracias. Un placer, eh. Un gusto. Cuando hagamos la segunda versión de Los Siete Locos, lo vamos a invitar con esta cara, tiene que estar en una película argentina. Con un vaso de whisky en la mano. Usted tiene que estar en blanco y negro en su programa. Usted tiene que estar en blanco y negro en su programa. Usted tiene que estar en blanco y negro en su programa.